Están muy especial porque se va a manifestar el poder de Dios. Yo creo que como nunca antes acá en Las Pérdices. Que van a haber cosas que se van a sorprender la gente, van a haber gente que antes estaban con problemas de salud y los van a ver sanos. Muchísima gente va a ser sana para la gloria de Dios. ¿Qué encuentro organizan para esta noche? ¿Qué tipo de evento? Un evento de milagros. De milagros, sanidad, de todo tipo de sanidad, de gente que esté angustiada, con problemas de toti. Alejandro, para esto hay una visita especial, ¿no? Sí, tenemos el invitado al pastor Marcelo Cherara de Carlos Paz, que hemos estado con la publicidad, así que lo van a conocer, van a conocer los hermanos que han venido, los pastores también, que han venido a acompañarlos, así que para nosotros es un gusto enorme recibirlos acá en Las Pérdices. Genial. Marcelo. ¿Cómo te va, Diego? Dios te bendiga. Bueno, ya dijo Alejandro, vinimos en estos dos días para predicar la palabra. Sabemos algunas cosas de este pueblo, yo he estado hace un tiempo largo y, bueno, he conocido gente linda, maravillosa. Y venimos a predicar la palabra y son dos noches. Creo que este lugar es un lugar representativo del pueblo y bien conocido y creemos que Dios va a hacer hoy grandes cosas. Por eso invitamos a todas las personas que vengan, que tengan problemas de enfermedad, diagnósticos médicos, cualquier diagnóstico médico, cáncer, algo que la ciencia no puede curar, que venga gente que esté paralítica, que tenga problemas realmente que no se pueden solucionar, que la medicina no puede solucionar. Vamos a orar y vamos a ver el poder de Dios aquí en la sociedad italiana. Hoy 20, 30 horas, comenzamos. Así que, bueno, invitarlos. ¿Cobran algo para venir? No, nada. Es totalmente gratuito. Bárbaro. Así que, bueno, invitarlos a todos. Bueno, es el menores. ¿Cómo es el evento? ¿Va a haber música? ¿Cómo se comienza? Digo, para la gente que no sabe un poco el método o el movimiento. Sí, sí. Va a haber música, vamos a predicar, puede venir toda la familia, personas de cualquier religión, porque no predicamos una religión. Así que predicamos a Cristo, ¿sí? Y que en Él hay salvación. Y poder decirle a las personas con simpleza de que el Señor viene pronto, que hay que ocuparse de a dónde uno se va a ir, que la vida se termina, que tenemos un tiempo de vivir aquí en la tierra y tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y decirle también que la única salida que nos queda a todos es buscar al Señor, hacer lo que entre en nuestro corazón. Bien. Marcelo, te escuchábamos en el spot que grabaste para la radio, digo, con el tema de diagnóstico, enfermedades y demás, ¿no? Digo, lo que va a suceder no es magia tampoco, ¿no? ¿Qué tiene que tener la persona para recibir todo esto? ¿Cómo se tiene que preparar? Tiene que venir con fe. Tiene que venir creyendo que Dios puede hacer algo en su vida y lo demás lo va a hacer Dios. Bien. Claro, esa es la clave, ¿no? Claro, la clave. ¿Cómo se tiene fe? La gente que nunca pisó una iglesia, nunca le hablaron de Dios, nunca le hablaron de Cristo y tiene el diagnóstico en la mano. La fe es creer. Pero vos sabés que la gente deposita el creer o la fe muchas veces en la última oportunidad se la da a Dios. Se la da, no sé, al brujo del pueblo, al curandero, al profesional. A un profesional. Y el último recurso es Dios. Con la misma fe que vas a un médico para que te dé un remedio que vos decís, bueno, con esto voy a ser sano, bueno, vení con esa fe. Porque dice la palabra que si tuviera fe, como un granito de mostaza, le dirías a ese monte que se corra y se correrá. Todavía no venden fe, digo eso. No, nosotros no vendemos nada. Nosotros en particular somos un ministerio que predicamos en carpa en todo el país. Y todos los pastores que están con nosotros, cada uno vive de su trabajo. Yo soy empresario, tengo mi negocio en Carlos Paz, pastores que tienen sus negocios, sus actividades, y lo que hacemos es devolver un poco lo que Dios nos dio. Bien, genial. Alejandro, mucha gente organizando esto, ¿no? Sí, hay varias iglesias que están unidas para esto, varios pastores y, bueno, algunos particulares, algunos creyentes que estamos, como vos, como mucha gente que estamos apoyando este mover de Dios, porque mucha gente cree que en el dinero está la felicidad, pero podemos verlo que no, que no es así. Que Cristo es el único que te va a dar paz en tu corazón y que te va a dar la vida eterna. Lo único que te da la vida eterna es Cristo. No hay otra cosa, no hay otra salida, no hay otra solución para... O sea, que esto no lo organiza una iglesia tampoco en particular. Es como un grupo de... Sí, sí, un grupo de personas que, por dirección de Dios, directamente por dirección de Dios, porque hay necesidad de Dios en este pueblo y en la zona también, pero principalmente en este pueblo de las pérdices. No solamente la gente que viene tiene que también tener fe y creer, sino ustedes también, ¿no? Porque hay muchas sillas, hay mucha fe también. Sí, por supuesto, sí, sí. Nosotros tenemos una fe sobrenatural. Bien, perfecto. Esa es la fe que tenemos. Perfecto. Bueno, ¿algo más para decir? Los esperamos. No te pierdas tu milagro. Bien. Si no puedes venir esta noche, mañana. Si no puedes venir esta noche, vení esta noche. Bien. ¿Qué te esperamos? Y si no, los dos días. Y si no, vení los dos días. Perfecto. ¿Sí? Genial. Bienvenido, Marcelo. Hace mucho que no venías por las pérdices, ¿no? Sí, sí. Yo no sé cuántos años, pero no sé, unos ocho, nueve, diez años puede ser que vienen en una ocasión. Y yo creo que cuando el Señor, uno no entiende las cosas de Dios, la verdad. Y cuando el Señor me trajo a este lugar, yo no sabía que iba a volver. Y bueno, sentí en mi corazón ya hace un año de esto. Y esperé una confirmación. Y más o menos en diciembre, hablé con Alejandro. Y bueno, Dios fue haciendo lo que tenía que hacer. Dios es Dios. Y pudimos estar aquí. Y vamos a estar acá. Y vamos a presentar un mensaje poderoso en la humildad del Señor. Genial. Gracias. Gracias. Vamos con la imagen en directo, entonces. Hoy, 20, 30 horas, aquí en Sociedad Italiana de Las Perdices. Un evento, bueno, para toda la familia, ¿no? Va a estar dirigiendo este acontecimiento Marcelo Cherara. Es un evangelista de Carlos Paz. Hoy viernes y mañana sábado. Gracias.